Hola mis queridos artesanos, pues ya estoy aquí una vez más con ustedes y en esta ocasión quiero compartirles cómo fue que elaboré el cabello de esta piñata de Blancanieves le vamos a dar volumen con lo que es el mismo papel crepe y bueno, son pequeños detalles que les quiero ir mostrando cómo los hice y que pues ya este tipo de detalles se los he mostrado poco a poco más detalladamente en otros videos pero bueno, ya tenemos aquí nuestra figura entamborada cada área de cada color que corresponde y ya tenemos aquí también lo que es lo rojo de lo que va a ser la capa esto es papel crepe que le puse son tiras de papel crepe como de 8 centímetros, 10 centímetros de ancho que coloqué en esa área y esto va a quedar al fondo por eso lo coloqué primero posteriormente vamos a poner estos solanes que estos solanes igual ya les voy a dejar aquí en la cajita de descripción algunos tutoriales donde ya les he mostrado más detalladamente cómo hacerlo pero básicamente es una tira de papel crepe en ocasiones blanco y le hice nada más como onditas nada más y eso le vamos a hacer para darle un detalle más a lo que es la falda posteriormente voy a pegar esta que va a ser mi primera capa y esta va a ir pegada completamente al cartón esto para que al momento que la piñata suba o baja la estén rompiendo pues no se mire el cartón, ¿verdad? y no nos dé un mal acabado nuestro trabajo en total como esta es una piñata con papel claro que el amarillo pues es transparente opté por ponerle tres pliegues o tres faldas una encima de otra para que igual no sea transparente tanto el fondo y quede un mejor acabado sí, acuérdate que en la cajita de descripción te voy a dejar otros tutoriales donde te enseño a colocar más detalladamente esta falda aquí ya posteriormente fue que ya delineé mi área donde va a ir el cabello donde va a ir su carita de foamy estoy marcando en donde voy a trabajar con el crepe para poder hacer el efecto que te digo voy a cortar una tira de crepe como de 20 centímetros 24 y voy a pegar a donde ya marqué con pliegues voy a ir haciendo como pellizcos, pellizcos y ahí lo voy a ir pegando posteriormente esto que es el excedente lo que nos sobra no lo vamos a cortar lo vamos a doblar hacia la parte de adentro para poder darle volumen con el mismo crepe a nuestra piñata así lo vamos a hacer y ahí sí ya podemos ir pegando con... bueno yo voy a utilizar silicón caliente ya aquí ya tengo definido cada área que voy a trabajar miren recuerden que el silicón frío tiende a despintar este color negro y también el verde entonces hay que tener mucho cuidado si lo vas a utilizar para que poder disimular esas partes en donde va a quedar decolorado y no nos dé mal acabado aquí ya presenté lo que es la carita la carita de Fomi y bueno te vuelvo a mostrar esto es el papel carbón es el que utilizo ya para copiar mi molde a mi tambor y es un papel que miren pinta donde rayamos pinta así que nos sirve perfectamente para pasar nuestros diseños al tambor aquí ya tengo presentado este holán y si te das cuenta aquí corto hago hay una incisión y en esa incisión voy a meter lo que es esta parte de de los hombros de la piñata perdón de los hombros de la blanca nieves y este abajo de lo que es lo que es lo blanco del cuello voy a meter lo que iba en el torso en esta ocasión lo hice de Fomi metálico y estas son las las como se llama las manguitas ahorita lo que estoy es acomodando presentando todo posteriormente solamente ya pegar ya pegué lo que son las mangas mira va a ir abajo levanto y ahora voy a pegar lo que es el torso para que las manguitas queden ligeramente atrás si esta piñata no este es una piñata de las que yo vendo no es ni la más económica ni la más cara estando en término medio por eso no hice tantos detalles porque de hecho el volumen del cabello este pues fue un un plus que yo hice para darle un poquito más de vista a la piñata así es entonces pues por eso es que la hice de esta forma y bueno aquí ya vamos a empezar a trabajar con lo demás del cabello lo que son como sus flecos fíjate más más que nada en cómo es que lo estoy haciendo pongo es un pedazo de papel crepe lo pegué este como si fuera este tirado encima de la cara porque lo pego al revés entonces aquí ya pegué hice pliegues y ahora sí lo voy a subir hasta acá y le voy a ir dando la forma que yo quiero así más o menos va a quedar esta parte que es donde empatan acuérdense que ahí va lo que es la diadema entonces pues no hay ningún problema miren esta es la forma ya ven el papel crepe está encima de la carita porque lo pego al revés esto lo puedes hacer es más rápido lo puedes hacer con silicón caliente yo lo estoy haciendo con silicón frío y estoy tratando de no poner mucho para que no me decolore y lo que se vaya a decolorar quede acá por dentro pero sí es muy delicado este color y mejor si no quieres que te pase que te decolore mejor utiliza lo que es el silicón caliente ya que lo tengo perfectamente pegado ahora sí miren lo voy a levantar para acá voy a checar que quede lo más pegadito a lo que es el foamy que quede lo más pegado al foamy ya estos detalles los voy a ir acomodando después ahora sí voy acomodando este crepe para que me quede a como yo este pues tengo en mi mente el diseño de la piñata aquí esto es foamy escarchado y de este foamy escarchado hice lo que es la la diadema también hice un moñito esto nada más se coloca ahí y donde precisamente van las uniones y listo vamos a colocarlo recuerda que tengo también los vídeos de cómo hacer los ojos y este pues si quieres te los voy a dejar acá para que ya los cheques y pues igual aprendes a hacer lo que son los ojitos y pues espero y te guste te suscribas a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye